Fue mañanera de reporte de la Secretaría de Salud, estuvo ahí el secretario Jorge Alcocer, estuvo ahí el subsecretario Hugo López-Gatell, estuvo también el del Seguro Social, sobre Robledo, y pues en un momento que los reporteros querían preguntar, ya no les dejaron preguntar al final. Hay un tema que está en el centro de la indignación, que se ha vuelto viral en redes a partir de lo que publicamos viernes en la noche y ayer en la noche en el programa de Latinos, y es los privilegios que tiene el hijo del presidente y su familia. En un momento en donde cientos de miles de mexicanos hubieran querido tener acceso al Remdesivir, una operación especial de militares fue a recoger estas medicinas y se las llevó personalmente hasta donde estaba el hijo mayor del presidente, el mismo de la Casa Gris, José Ramón López Beltrán. El famoso Remdesivir, un medicamento que no estaba autorizado para todos los mexicanos, pero que sí tuvo como acceso privilegiado el hijo del presidente de México, el hijo del presidente que asegura que ya no hay privilegios.